Seguramente muchas veces habrás confundido cristianismo de catolicismo, pero no son lo mismo, y es importante recalcar su diferencia antes de seguir con el video. Mientras que el cristianismo es aquella religión que cree en Jesús y en este como medio para llegar a Dios, el catolicismo da un paso más. El catolicismo toma las bases del cristianismo pero agrega la existencia de santos, ya sea la virgen o cualquier otro santo que hayas escuchado nombrar. Incluso en la representación de estos santos, ya sea en estatuas, estatuillas, obras de artes que pueden ser pinturas, pueden ser cuadros, obras que sean. Lo que es más, los católicos también creen en los representantes físicos de Dios en la tierra, ya sean arzobispos, obispos, sacerdotes o incluso el mismísimo papa. Dentro de esta religión, más allá de lo que podemos ver hoy en día, oculta un oscuro pasado y un siniestro presente. Y es por eso que en este video voy a tratar el lado oscuro de la religión. Antes que nada, es importante empezar hablando por la Santa Inquisición. Este término hace referencia a las instituciones eclesiásticas que suprimían la herejía a partir de la Edad Media hasta 1800. O sea, casi siete siglos de persecución a personas señaladas como brujas, homosexuales, herejes, blasfemas, vagos, borrachos, desobedientes y hasta animales. Los juicios dictados por la Santa Iglesia incluían acarreos, vejaciones, torturas y la humillación pública para después quemar el cuerpo al martirizado. Los métodos y objetos de tortura eran diversos, dependiendo el caso. Pero los más sobresalientes eran la Dama de Hierro, que no era más que un ataúd lleno de picos que se enterraba en el cuerpo al encerrarlo, y la Cuna de Judas, que era una pirámide puntiaguda de hierro o madera donde se dejaba caer a la víctima sentada, la hoguera, la rueda, la cigüeña, la doncella, entre otros tantos mecanismos de tortura. Como les acabo de mencionar, la brujería fue uno de los motivos a los cuales las personas eran acusadas de herejes. Pero ¿por qué se debía esta acusación o esta persecución a las supuestas brujas? Bueno, básicamente era porque o no creían en la religión católica o tenían otras creencias. Alrededor de 100.000 personas fueron bestialmente asesinadas entre el siglo XVI y XVII por la Iglesia Católica, quien orquestó una de las más espantosas masacres de la historia mediante la persecución y tortura de mujeres y hombres, señalados por practicar brujería. Bajo la doctrina de que habían sido procreados por Satanás. La Iglesia presionó a la población para denunciar cualquier signo de brujería como los lunares en el cuerpo, blasfemias, temor a los interrogatorios y saber nadar, puesto que sólo el diablo podía enseñar a dominar el agua a las personas, los cuales eran motivos suficientes para ser sospechosos y capturados por la gente común que manipulada por las ideas clericales asesinaba a las víctimas flagelándolas, torturándolas, deshoyándolas, castrándolas, destripándolas, descuartizándolas, asfixiándolas y finalmente también triturándolas. Es increíble como en esa época la gente se paraniqueaba pensando que estaba frente a un brujo o a una bruja por la manipulación mental que las iglesias, en este caso las iglesias católicas, les hacían a estas mismas personas. La verdad que es increíble y muchísima gente murió quemada por falsas acusaciones de brujería. No solamente queda ahí, sino que también la religión católica cometió estragos en la evangelización de América. Sí, cuando llegaron los españoles a América no terminó ahí, no terminó solamente en los asesinatos que sufrieron los aborígenes al ser invadidos por la cultura vieja, no. Sino que también la evangelización del nuevo mundo estuvo plagada de abusos y atrocidades. La imposición de la religión católica en América implicó la destrucción del legado cultural y religioso de las culturas prehispánicas. Los indios, supuestamente, eran considerados en muchos casos herejes por su natural como visión. Y junto con los conquistadores, la iglesia católica solapó y en algunos casos fue parte del maltrato y asesinato de innumerables cantidades de personas que se rehusaban a adoptar las nuevas costumbres extranjeras. Es increíble cómo acusar de hereje a una persona la cual tiene su forma de vivir, su como visión, su forma de ver el mundo y la acusan de hereje por no querer, de un día para el otro, cambiar su ideología respecto al mundo y a su religión y los asesinan. La verdad es que la religión muchas veces conllevó asesinatos que muchas personas no llegan a ver el peso o la magnitud que tuvo, pero fue detestable, algo totalmente repudiable y que no tiene razón de ser. Más cercano a la época contemporánea tenemos las guerras de religión de Francia. Estas guerras fueron enfrentamientos civiles que tomaron lugar en el reino de Francia en el siglo XVI. Se distinguen hasta ocho guerras distintas acontecidas entre 1562 y 1598. Si bien la violencia fue constante durante todo el periodo, el detonante de las guerras de religión fueron las disputas religiosas entre católicos y protestantes calvinistas, conocidos como hugonotes, exacerbadas por las disputas entre las casas nobiliarias que abanderaron estas facciones religiosas, en especial los Borbón y los Huiza. Uno de los sucesos más relevantes en las guerras de religión de Francia fue la matanza de San Bartolomé, en la cual muchísimos hugonotes fueron asesinados en masa. Como si esto no fuera poco, tenemos que nombrar a alguien la cual seguramente habrás escuchado hablar a lo largo de tu vida. Esta persona es Juana de Arc, o también llamada Jean de Arc. Fue una joven de 17 años la cual tuvo una visión de Dios que le indicaba que tenía que expulsar a los ingleses de Francia. Es entonces que convenció al rey Carlos VII de llevar a cabo el ejército que expulsaría en efecto a los ingleses de Francia. Sin embargo, a pesar de casi haber expulsado a los ingleses de Francia, esta fue capturada por los borgoñeses y entregada a los ingleses, que con ayuda de los clérigos la acusaron de hereje y la quemaron en la hoguera por bruja. Sin embargo, no fue acusada por bruja por haber tenido supuestas visiones con un dios, que era un motivo válido en ese momento para acusar a alguien de hereje y de hereje, no. El motivo por el cual la acusaron de bruja y de hereje fue por haber vestido como hombre durante la guerra e incluso durante el tiempo que estuvo presa. Increíble, la verdad, los motivos por los cuales prendieron fuego a una joven que solamente tenía 17 años y buscaba la libertad de su país natal. Lo que es más, el juicio estuvo plagado de datos falsos e infundados por el obispo Cauchón, que la sentenció, como previamente le nombré, a la hoguera en Rouen. Es importante también, como ejemplificación de las acusaciones de hereje por parte de la iglesia católica a gente inocente, tenemos que traer el caso también a Galileo Galilei. Galileo Galilei descubrió a través de un telescopio diseñado por él mismo que Júpiter contaba con lunas que giraban en torno a dicho planeta, comprobando así que las órbitas obedecen a las leyes de gravedad y no a las de la Tierra como la iglesia decretaba. El modelo astronómico conocido como heliocentrismo, en el cual los planetas giran alrededor del Sol, fue propuesto un siglo anterior por el polaco Nicolás Copérnico y apoyado convincentemente por Galileo Galilei, quien viajó a Roma promoviendo estas ideas, lo que provocó que la iglesia lo considerara un hereje y lo condenara mediante la Inquisición, que lo retuvo bajo arresto domiciliario durante los últimos nueve años de su vida. De la mano de Galileo Galilei también podemos citar a Giordano Bruno, que también siguió las ideas de Copérnico y de Galileo al plantear que no era que los planetas de nuestra galaxia giraban alrededor de la Tierra, sino que giraban alrededor del Sol. Lo que es más, éste planteó que existían otras galaxias y también que existían otros planetas y otras estrellas. Esto le valió la pena de muerte por la Inquisición Romana en el año 1600. Más allá de lo que previamente les nombré, que puede parecer muy lejano o puede parecer muy abstracto, porque fue hace mucho tiempo, hay dos sucesos los cuales cabe mencionar, los cuales también mucha gente no está al tanto, que es que la iglesia católica apoyó o fue parte del triunfo del nazismo y del fascismo. Seguramente me estás diciendo, pará, cómo, no, es imposible, eso no es así. Ya la iglesia católica no pudo haber hecho eso, pero en efecto, así sucedió. Por el lado del nazismo, éste tenía un problema grande a la hora de postularse. El partido nazi en Alemania tuvo que luchar contra poderosos rivales. Uno era tan insalvable que parecía no haber opción y se trataba, lógicamente, de la unión política entre políticos moderados, tanto del Partido Socialista como del Partido Católico, que rechazaban cualquier extremismo. Esto hacía inviable que los nazis pudieran controlar el parlamento. El problema del Partido Católico parecía tener solución, y de hecho, esto ya había sido resuelto con éxito en otro lugar donde triunfó el fascismo, en Italia, con Mussolini. Allí los fascistas, en confabulación con la jerarquía eclesial, anularon el Partido Católico, permitiendo la llegada al gobierno de Benito Mussolini. Los nazis prometieron algo que a la iglesia le había costado mucho conseguir en Alemania, donde sus relaciones siempre habían sido difíciles debido a la postura intransigente de la sociedad en política y religión. Esta promesa era la firma de un concordato. Básicamente lo que pasaba es que los nazis no podían llegar al poder por la división política que había en el parlamento. Era una división política tal que ellos al intentar postularse sabían que no iban a ganar. Es por eso que había dos posibilidades. O aliarse con este Partido Católico, lo cual no iba a poder ser porque el Partido Católico no estaba de acuerdo con los extremistas, o incluso hacerlo desaparecer. Y es lo que en efecto sucedió. Al igual que lo que había pasado en Italia con Mussolini, el Vaticano presionó al Partido Católico para que desistiera de las elecciones. Es entonces que el nazismo al postularse en las elecciones en el parlamento, tuvo los votos de los partidarios políticos católicos, que estaban influenciados y presionados por el Vaticano. Al ganar el nazismo, Hitler cumplió con su promesa y empezó a negociar el concordato con la Santa Sede. Tal era el apoyo que el prelado Kass, líder del Partido Católico, en su estancia en Roma durante este proceso de negociación, describía a Hitler como Estas declaraciones recordaban a la de los altos dignatarios católicos, en favor de Mussolini cuando les salvó de la quiebra y les dio y restauró propiedades y poder. En este ambiente de concordia entre nazis e iglesia católica, Hitler diría, De la manera como vemos en el cristianismo, el firme fundamento de la vida moral, así es nuestro deber cultivar relaciones amistosas con la Santa Sede y desarrollarlas. Lo que es más, Hitler admiraba la estructura y organización de la iglesia católica. Otro aspecto poco ejemplar y bastante silenciado, es que Hitler hizo un tratado con el Vaticano, en el que pedía a la iglesia que no interfiriera ni protestara contra las persecuciones que ya tenían en marcha los nazis, contra los comunistas, los socialistas y los judíos, e incluso contra miembros discoros de la propia iglesia. Curiosamente, todos ellos eran enemigos tradicionales e históricos de Roma, la jerarquía eclesial. Los judíos especialmente también. No fue por ello difícil a los nazis utilizarlos como chivo expiatorio, ya que así habían sido usados durante siglos en el mundo cristiano. Desde los orígenes del cristianismo se persiguió el judaísmo, a pesar y seguramente por eso de que Jesús de Nazaret fuese exclusivamente judío y no cristiano. Ya llegando a la reflexión del video y exponiendo mi opinión personal, este video no hizo más que reafirmar mis posturas que las vengo formulando hace bastante tiempo. Me considero más cristiano que católico. No estoy de acuerdo con la iglesia católica. No estoy de acuerdo porque no puedo ser parte o ser un adepto a una iglesia la cual utiliza a esta misma religión para adoctrinar personas y enriquecerse, y solamente verar por poder político. Lo que es más, el Vaticano posee una de las fortunas más grandes del mundo, e incluso la más grande en oro. Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De religión o de búsqueda exacerbada de riqueza y poder político? No estoy en contra de la iglesia, al contrario, a mí de vez en cuando me gusta ir, me gusta compartir una misa con un sacerdote que es una persona común y corriente como nosotros, o incluso de disfrutar la infraestructura de la iglesia, que muchas veces son bastante bonitas. Pero no estoy en contra de eso, sino que estoy en contra de las más altas jerarquías de esa iglesia. O incluso quizás, no solamente de los papas, sino que también estoy en contra de los que están detrás de esa religión, de los que manejan esa religión, y de los que no hacen más que enriquecerse día a día con la contribución o la afiliación de los adeptos a esa iglesia. Es entonces que yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que vos opinás de la religión católica y de las atrocidades que cometieron en la historia, y de las que posiblemente incluso cometen hoy en día? ¡Gracias!